Fue un recorrido muy exigente para los ciclistas participantes, tres categorías dieron la partida en la trampa del zorro, la categoría A y B dieron tres vueltas en el circuito de Aguas Claras, la categoría C dio dos vueltas, de allí los acompañamos hasta el alto de San Invilla donde culminó la prueba. Primero que todo darles gracias a Dios que nos da la salud y la oportunidad de estar acá, darle muchas gracias también a mi patrocinador Alfonso Castro que me ha apoyado mucho, él me colabora con la bicicleta, las inscripciones, uniformes, me ha colaborado bastante, le doy gracias, el ciclismo está retomando fuerza y pues aquí estamos participando de nuevo ya que teníamos mucho tiempo de no estar practicando. Ederson Jaime fue el ganador en la categoría A, impuso un ritmo frenético hasta la meta, hace cinco años practica el ciclismo de ruta. Pues en Aguas Claras estaba haciendo viento, lo cual dificultó a pesar de que era plano, ha sido una dificultad grande y la llegada aquí en San Invilla da un esfuerzo mayor ya que eso es subiendo sin descansar y tiene que ir todo el tiempo en un ritmo fuerte. Kevin venía imponiendo un ritmo fuerte y hacía ataques y lo sabía controlar, pero ya aquí al final logré hacer una fuga y logré sacar un tiempo para llevarme la victoria. Pasamos a la categoría B, donde Dennis Carrascal, el hombre nuclear del ciclismo ocañero, logró imponerse en una escapada junto con Raúl Pino. Muchas emociones se vivieron durante la prueba. Gracias a Dios una etapa bastante complicadita, que esta cuesta lo mama, pero gracias a Dios logré el primer puesto. Pues sí, el plan lo estropea bastante a uno para ya terminar acá en la cuesta. Sí, a todos los compañeros de cicla de ruta y cicla de montaña, de que se vinculen aquí y nos acompañan, que esto es algo sano, algo deportivo. Gracias a TV San Jorge, a ustedes por acompañarnos a esta primera etapa de la clásica Credi Hogar. La verdad, aquí de antemano agradecerle al señor Orfe Menezes, que va a ser nuestro patrocinador de esta clásica. Son cuatro etapas, ya comenzamos con la primera el día de hoy, que fueron tres vueltas entre el aeropuerto y la Y, y terminando aquí en la subida a San Inviña. La verdad que es una prueba bastante exigente, porque después de hacer un esfuerzo en el plan tenemos que subir. Pero bueno, gracias a Dios, pues ahí vamos cogiendo buena forma, aunque los otros compañeros estaban bien también, pero la verdad que el esfuerzo que se hace abajo lo paga uno aquí subiendo. Y así fue como se vio la etapa de esta, que se entra en el segundo puesto, después de Denis, y invitar a la ciudadanía, a aquellos jóvenes que quieran participar, que lo hagan, de verdad. La verdad, nosotros, el club está de puertas abiertas para todo el que quiera, hay mucha afición, uno se da cuenta los aves para el agua de la Virgen, la participación que hay, el auge que hay en Ocaña nuevamente, en ciclas de montaña, de rutas. Sigue vigente el ciclismo de ruta en Ocaña. Los miembros del Club Ciclocóndor mantienen en lo más alto el deporte de pedales y las bielas.